Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, subraya que el gobierno del presidente Joe Biden está en contra de la instalación de un muro flotante en la frontera con Texas y presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Oeste de Texas. Esta medida está totalmente alejada de la política del gobierno, que busca construir un sistema migratorio ordenado, seguro y humano. Se teme un intento de golpe de Estado en Níger, en África Occidental, tras reportes sobre retención del presidente Mohamed Basoum por miembros de la Guardia Presidencial, lo que genera protestas en la capital. Sergio Checo Pérez avanza y finaliza en tercer sitio en la calificación del Gran Premio de Bélgica 2023 de la Fórmula 1. Juana Barraza Samperio, mejor conocida como La Mata Viejitas, llega a Netflix con el documental La Dama del Silencio. Retrata la historia de Barraza y de sus víctimas. La cineasta María José Cuevas y la productora Laura Waldenberg capturan en 112 minutos uno de los casos criminales más polémicos de la Ciudad de México.